¿Cuántos personajes no conocemos en la saga de Mario? Ya sean los buenos, ya mencionado Mario, Luigi, Peach, Toad o los malos, Bowser, Bowser Jr., Koopa Troopa o Gomba. Pero esta vez hablaremos un poco sobre uno de los enemigos de Mario. Llamado Dry Bones Pero ¿Quiénes son los Dry Bones? Los Dry Bones son una especie de enemigos comunes en el universo de Mario. Aunque han pasado ligeramente inadvertidos bajo la sombra de los personajes más conocidos. Se han mantenido vigente desde su primera aparición en el Super Mario Bros. 3 para NES. Los Dry Bones son los esqueletos reanimados de los Koopa Troopa caídos en batalla. Son inmunes a la mayoría de los ataques de Mario y Luigi. Pero pueden ser puestos fuera de combate fácilmente al caerles encima. Lo cual provoca su desmembramiento temporal. Después de unos segundos se vuelven a ensamblar. Ciertos poderes pueden acabarlos definitivamente, como el Akai Fierre, el traje de Hammer Bros. o el Starman. Y en algunos casos se puede vencer de otras formas, como el Super Mario RPG. Estos peculiares sirvientes de Bowser prefieren deambular por los lugares oscuros de los castillos y fortalezas, en los navíos hundidos o en las zonas acércidas. Los Dry Bones no están reanimados por la magia de Bowser, sino por el espíritu o conciencia de los Koopas que fueron en vida y desean seguir luchando. Como todo esqueleto, solamente tienen el remanente de su conciencia, de manera que seguirán tenazmente su misión hasta cumplirla o ser eliminados. Después de ser solamente un enemigo, Nintendo decidió en 2005 incluir a los Dry Bones como figuras controlables en varios de sus juegos. Curiosamente, lo mismo pasó con Toad, quien básicamente es un Toad, pero que los fans consideramos como el Toad, cuando lo vemos en la pantalla de selección de personajes. Dry Bones debutó de esta forma en Mario Superstar Baseball, la cual también fue la primera vez en que lo vimos en tercera dimensión. Después, aparece Mario Party 7 y descendente Mario Kart 10, en lo inclusive tiene su propio vehículo, el Dry Bomber. Estos personajes han tenido varios cambios estéticos durante su trayectoria, e inclusive diferentes tallas. En New Super Mario Bros. hay dos tamaños de Dry Bones, el regular y uno más grande en consigo como Big Bones. Adicionalmente, hay un tercer tipo totalmente distinto al de Dry Bones, que es cuando Bowser cae a la lava y su esqueleto es reanimado para proseguir la lucha contra Mario. Más tarde, Bowser Jr. logra revivirlo por completo al arrojar sus huesos a un calderón mágico. Durante sus estados, como Dry Bones Bowser, él tiene las mismas características que los Dry Bones comunes. Existen otros personajes del mundo de Mario que bien merecen un conocimiento por sus esfuerzos para destacar. Próximamente estaremos viendo más ejemplos de ellos, para que todos apreciemos ahumados pequeños detalles detrás de cada uno. Como dato final, los Dry Bones también aparecieron en la serie de televisión de Transventro de Super Mario Bros. 3 y Super Mario World. Espero que os haya gustado el video, señores, déjenme su like, su comentario y suscríbanse para más. Nos veremos en el próximo video, los dejo el renegado, saludos, chau, chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!